Y por arte de magia, comenzamos con Marcos Arregui. ¿Qué te parece? Para todos aquellos en casa que no lo conozcan, Marcos Arregui, un mago de los pies a la cabeza, muy pequeñito, 12 años todavía, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus aficiones? Pues a mí me gusta tocar la guitarra, jugar al tenis y hacer magia. Y hacer magia. ¿Y cuándo duermes? ¿Dónde sacas tiempo? Entre el cole, la magia, el tenis, la guitarra. Es que es mago, él puede, él puede. Con la magia lo puede conseguir todo. Sí. Bueno, Marcos ha ido al campo de la cruz, al colegio, ¿verdad? Ahora estás en el Instituto Gil y Carrasco. Y cuéntanos un poquito a María Mía, a todos los de casa, cómo comienza esta afición por dejar boquiabiertos a los presentes con las cartas. Pues a mí un día estaba en casa, tenía 7 años creo, y me hizo un truco así muy simple mi padre y yo flipé. Es que tu padre hace magia también. No, no, no hace magia, pero uno de estos simples que le enseñaron, le enseñó a su padre y yo flipé. Y a partir de ahí me empezó a gustar muchísimo. Con 7 añitos. Y un día cogí las cartas y... Claro, y eso es una pasión que has ido desarrollando poco a poco y es que ahora es muchísimo mejor que cualquier mago que tenga 30, 40, porque es que tiene magia. Y nos lo va a demostrar aquí en Talento Berciano. Bueno, me imagino que cada día es un aprendizaje que tú en casa llegas, practicas, ¿cómo puedes ir formándote en este campo que digamos que no controla a mucha gente, que es minoritario? Pues yo estaba buscando tiendas de magia y no encontraba ninguna aquí, porque aquí no hay ninguna. Y un día me dijo mi padre que en Lugo había una. Y un día fuimos a Lugo, me compré un libro, un DVD, y a partir de ahí empecé a aprender muchísimo. Me gusta bastante de la magia, los libros. Me gusta mucho eso. Y te gustaría dedicarte también a ello. Sí. ¿Cuáles son tus aspiraciones? Me imagino que estás en el cole, que todavía te quedan muchas cosas por formarte, hay que estudiar, hay que sacar bien los exámenes, pero de cara al futuro, ¿dónde te gustaría verte? Pues me gustaría ser músico. Músico. Qué bien, qué bien. Bueno, pues te vienes para aquí en esta sección en un par de años, que es Talento Berciano, engloba todo, y nos cantas o nos tocas algo. Vale. ¿Sí? Sí. Claro, haciendo magia con la guitarra y con el canto, y nosotros estamos palmas. Bueno, vamos a ir a la acción. Vamos a ver qué nos vas a hacer. Vale, pues mira, tengo aquí un sobre, que me gustaría que lo tuvieras todo hasta el final. Hay una cosa que te quiero decir. Hasta el final, hasta el final. Y yo aquí tengo una baraja de cartas, no sé si las conocéis, son cartas del póker. Ajá. Sí. Con los corazones, diamantes, picos. Yo juego al póker, las conozco perfectamente. Vale, mira. Pues mira, me gustaría que cortaras por donde quieras, corta más o menos por la mitad. Corta por lo sano, Mónica. Ah, ahí. Perfecto. Sí. Entonces, donde he cortado, vamos a coger la carta del corte y vamos a dejar aquí abajo del sobre. Sí. Muy bien. Vamos a ver hasta el final. Aquí. ¿Vale? Perfecto. Y ahora quiero que de estas 52 cartas, cojas una, ¿vale? Mira qué manejo tiene con las cartas. Yo, María. Con un abanico. La que sea. Venga, coge tú ahora. ¿Esta? Sí, sí. Y me la quedo. Sí, sí, mírala. La puedo ver. A ver, puedo mirarla yo. Oh. Perfecto. Muy bien. Mira, colócala ahí. Y voy a intentar hacer algo especial, ¿vale? Mira, vamos a cortar un poquitín. Incluso mezclar. Vamos, ¿eh? Fíjate que... Claro, teníamos que haber enseñado la carta a los espectadores para que la vieran, pero bueno. Bueno. La hemos visto las dos, que se fíen. Chasqueo y sube. ¿Es tu carta? No. No es tu carta. Pero casi. No, es la alarma. Sí, aquí estamos. ¿Qué más? No era tu carta el que te le picas. No. Extiende la mano. Tápala con la otra. Mira, ¿tienes imaginación? Pues bastante. Me gustaría que pensaras, te imaginaras que esa de verdad es tu carta. Porque mira, yo hago así. Piénsalo, 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 piénsalo. ¡No puede ser! ¡Es su carta! Es su carta. Sí, además he dicho, oh, porque claro. De corazones. Es el nuevo de corazones. Cómo me gustan a mí los corazones. No me lo puedo creer esto. Pero cómo ha sido, si tenía otra carta aquí. No, 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 no. O sea, esto es imposible. Esto es magia. Imposible, imposible. A ver, yo estoy descolocada. El truco no se puede contar, ¿no? No, es magia. A mí me ha dejado alucinada. Mira, va a ser una. A ver, venga, otra. Vale. Pues mira, de estas cartas ahora dije tú, pero tiene que ser una que te llame mucha atención, la que tú quieras. Sí, ¿no? La que tú quieras. Venga, venga. No, la que quieras. No, la que quieras. Ah, vale. Me has jodido el truco, pero bueno, mira. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La puedo ver? Sí. A ver, no mire, es que voy a enseñarlo en casa. Y me gustaría que la firmaras. Que la firmara. Pone tu nombre. En casa no sé si la pueden ver. Tú no mires, Marcos. Vale, vale, vale. Ahí la ve, muy bien. Ya está. La han visto en casa y que la firmara. Perfecto, firma. Como un autógrafo. Pero por donde pone la carta. Sí, por donde pone lo que es el valor. ¿Vale? Perfecto. Yo la puedo ver, no pasa nada. Que no soy de bico precio, no lo voy a vivir. Vale. Mira, el dos de picas, ¿vale? Sí. Mira, quiero que lo veas bien ahí, el dos de picas. Sí. Mira, por ahí viene. Sí. Pero claro, el dos de picas es una carta que no le gusta quedar abajo, que siempre empieza a subir. Mira, sube, yo chasqueo y una carta que sube es el dos de picas. No, pero ¿cómo lo ha hecho? Perfecto. Bueno, enséñalo en casa, enséñalo. Dos de picas. Madre mía. Pero lo voy a hacer todavía más difícil. Mira, fíjate, el dos de picas bien ahí. Me gustaría que cortaras por un sitio. ¿Que cortaras? Sí, sí, corta, corta. No, un poco más, para que sea más difícil encontrar. Ahí. Ahí metemos el dos de picas, está aquí. Y ahora solo chasquear. Chasquea tú también, chasquear. Y hay una carta de sube. ¿Otra vez el dos de picas? Otra vez el dos de picas. Enséñalo aquí, ponlo aquí, para que lo vean, que es el dos de picas otra vez. Increíble. Pero ¿cómo es eso? A ver, lo podemos hacer otra vez. Sí, sí. Pero a mí no me acaba. Y a mí no me acaba. Que lo van a seguir haciendo igual. Y esta vez la voy a hacer más difícil. La voy a doblar, la voy a doblar, mira. Venga. Que anda como una burbuja, ¿la ves ahí? Sí. Sí. Mira, esto es muy chulo, mira. A ver. No, pero es que ha saltado, ha saltado. A ver, a ver, a ver, a ver. No puedo creer en casa, otra vez el dos de picas, que lo he metido por el medio. Mira, increíble. Qué de los guías. De recuerdo, aquí, el dos de picas. Yo te iba a decir, aquí, yo no sé si se organizarán festivales de magia, pero ojalá se empiecen a realizar en Ponferrada. En Lugo, en Sarria, hay un festival súper importante. Magia. De magia. No lo sabía. Y te pondré en contacto con un amigo mío que organiza el festival. Roberto Lolo. Este chico yo me lo encontré por la zona alta del casco antiguo de Ponferrada, que estaba ahí con sus cartas y me quedé, que dije, este tiene que venir a Talento Graciano. Hombre, por supuesto. Y es que este chico, esto es para decirle, sí que vales. Tú sí que vales. Bueno, Marcos, ¿qué más? ¿Alguna cosita más? ¿Algún truco para que nos diga yo? Yo todavía estoy pensando. ¿Por qué aquí hay esto? En la carta, hay una cosa que te quiero decir, como programa en el que he trabajado. Lo vamos a ver al final. Vale, a ver. Me gustaría que cogieras una carta, la que tú quieras. María. Y ahora también la vas a firmar, y la vas a firmar tú. Vale. Toma. Qué bonito. Vale, tú no puedes mirar, ¿no? No, no puedo mirar. Y espera, no mires, la enseñamos aquí. Ven en casa la carta que es, ¿no? Muy bien. Perfecto, mira, déjala. La puedo ver, no pasa nada. El 6 de corazón. ¿Ves? Es que a mí me salen los corazones por todas partes. Firmado por María. Sí. Vamos a perderlo más o menos por ahí. Y mira, me gustaría intentar algo. ¿A vosotros os gusta viajar? Muchísimo. Muchísimas pasión. Perfecto. Viajar es volar. Pues mira, va a hacer algo con la imaginación. Voy a coger aquí tu carta. No sé si la ves. Puedes tocarla. Tócala. La puedes ver bien. Está fresquita, sí. Sí, sí, sí. Qué bonita la carta. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues mira, devuélvemela. Toma. Mira, voy a hacer así. Y mira, fíjate, es imposible, pero aquí en mi zapato hay una carta. No me lo puedo ver. Mira, hay una carta. Mira, pero es exactamente, ábrela. ¿Qué? Ábrela, ábrela. El ser de corazón. Ay, qué fuerte. Esto es imposible. Es increíble. Es increíble. Es yo esto. Pero lo han visto en casa, de verdad, que es la carta de María firmada. Este chico es alucinante. En las zapatillas de Marcos. De Marcos, ¿eh? No me lo puedo creer, de verdad. Pues no huele. Pero estaban todos viéndolo. Vale. Y ahora, de final, tengo ahí un sobre. Que habéis elegido una carta al principio, ¿verdad? Sí. Una carta. La podemos... Sí. Abre el sobre, abre el sobre. Abre el sobre. A ver si es la misma carta. A ver, a ver, a ver. Yo que he hecho mucho esto, hay una cosa que te quiero decir. Gracias, Mónica. A ver, a ver qué me dices tú y qué me dice Marcos. A ver qué dice el mensaje. A ver. Ahí yo ya me pongo nerviosa. A ver, y aquí. Es distinto, es una carta roja. Vale, y la puedo enseñar. Sí, va. Chan, 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 chan. Aquí la vemos. ¿El cinco? El cinco de picos. Se ve increíble que esa carta fuera exactamente. Dale la vuelta. Sí, pero imposible. No, no lo puedo creer. Esto es alucinante. Pero esto es alucinante. Esto es alucinante. Pero cómo has hecho esto, chicos. De verdad, de verdad, de verdad. Increíble, increíble. Bueno, esto sería genial con los billetes. Sí, me encantaría. Sí, me encantaría. ¿Un billete de 50 euros? Un billete de 100 euros. Que te aparezca otro aquí dentro y así. Pues sí, vamos, fenomenal. Vamos a llamar a Marcos para que nos replique. Marcos, con siete años fue cuando te vino esta inspiración. ¿Cuántos años llevas practicando? Pues ahora llevo, pues más o menos dos y medio o algo así. Dos y medio. Imagino que en casa, en el cole, todos te dicen, pero ¿cómo lo consigues? ¿Cómo lo haces? Pero un mago nunca desvela sus secretos. Claro, es magia, es magia y sobre todo, todo está aquí, ¿no? Está en la mente. Pero si te invitamos nosotras a tomar ahora una Coca-Cola. ¿Eh? O mejor, también le invitamos a que vaya el Rosal Chef, ¿eh? También, también. Está bien, pues está a tiempo. Imagínate que triplica las empanadas. Va a haber una empanada. También, también. Cuéntalo, cuéntalo en casa. ¿Cómo es eso? Pues este fin de semana, para todos aquellos que quieran degustar una buena empanada, pues que se acerquen a nuestro centro comercial, el Rosal, porque debido al Rosal Chef, ya saben este campeonato que están haciendo de talleres de cocina y campeonatos junior y senior, pues se va a compartir gratuitamente una empanada muy generosa en el centro comercial del Rosal. ¿Sabes? En torno a las siete y media de la tarde. ¿Qué hace magia, Marcos? Púntate, que yo te llevo a comer empanada y luego me lo cuentas. Aunque sea solamente una, una para sorprender a nuestros amigos. Pero bueno, yo creo que esto y mucho más nos lo vamos a poder encontrar aquí en 8 Magazine Vierzo. Eres bienvenido para todos los eventos que organizemos. Marcos, ¿qué dice tu madre? Que yo sé que tu madre, Carmen, que la conozco, eres su adoración absoluta. ¿Qué te dice ella? Pues a mí, a mi madre le encanta que haga magia. ¿Sí? Haga magia. Pero hay veces que estoy estudiando y estoy con las cartas, entonces me dice que... Que lo dejes. Y qué razón tienen las madres, ¿o no? Así entre tú y yo, ahora que no estoy aquí. Me dice que le gusta mucho, pero que... Que lo primero es lo primero. Bueno, los estudios y las cartas, la magia, yo creo que está fenomenal compaginarlo y no es un problema. Pero hay que priorizar y tú sabes que es lo más importante los exámenes. Y luego hacer esto porque, madre mía, como sigas así de bien con 12 añitos, tenemos aquí el Copperfield del Vierzo. Lo tenemos aquí, Marcos. Y desde luego que sí, yo me voy a quedar, mira, tú con tu carta. Yo con mi carta. Y yo con la mía. También, porque esto nunca se sabe. Todo esto va de cartas. Esta carta nos la dio Marcos. Bueno, Marcos, vamos a estar en contacto contigo y también todos los de casa, que si nos quieren escribir a nuestras redes sociales, se pueden poner en contacto con nosotras siempre a nuestro correo electrónico, que estamos revisándolo cada día. Ya lo ven en sus pantallas. A nuestro Twitter, por supuesto, que la gente sigue retuiteándonos. Y es más, tengo que decir una cosa del Twitter. Dicen que el Twitter va a añadir un poquito más de caracteres para poder escribir los mensajes más largos. Así que, bienvenido sea. Claro, y a 8 Magazine Vierta también de nuestro Facebook, estamos ahí cada día conectadas. Volveremos mañana, Marcos. Nos vamos a tomar esa Coca-Cola ahora, para que nos cuente más. Y ustedes que descansen y que tengan muy buenas noches. Chao. Bueno, 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 bueno. Bueno, qué locura.